Pierluigi Nervi nació en Sondrio, Italia, en 1891. Podría haber sido un artista del Renacimiento. Es la conclusión de esta espectacular muestra que da a conocer al gran público su visión única y su genio. La idea de Nervi es crear formas a partir de la estructura, algo que consiguió especialmente en edificios relacionados con el deporte. Es una exposición de arquitectura deportiva que cuenta con más de 60 dibujos, fotografías y maquetas de famosos estadios que construyó como el Estadio Berta en Florencia o el Palaceto de lo Sport en Roma. En el archivo Nervi que hay en este museo tenemos todos los materiales que muestran el comienzo y el final del proyecto. Él siempre trabajó en ellos hasta el final. Pierluigi Nervi combinó reglas sencillas de geometría y materiales prefabricados para hacer diseños innovadores. Se le ocurrió un nuevo modo de utilizar hormigón armado, un logro que lo adelantó a su tiempo y lo hizo famoso. Pero a pesar de la gran expectación que crearon sus diseños para estadios deportivos en Kuwait y en Inglaterra, nunca fueron construidos. En algunos aspectos fue ingeniero y arquitecto. Unió estas dos figuras y por eso en su obra la técnica y la estética están articuladas, estrictamente unidas entre sí. Cuando se habla de Nervi no podemos olvidar que construyó también uno de los lugares más visitados del Vaticano, el Aula Pablo VI, la gran sala de audiencias. Los apasionados de la obra de Pierluigi Nervi tienen la oportunidad de visitar esta exposición en el Museo Maxi de Roma solo hasta el próximo 2 de octubre.